Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a World of Warcraft A una nueva VG, una VG loca Y vamos a ver que tal sale la cosa, espero que muy bien Estamos jugando como no con nuestro brujo del alma, nuestro brujo Horda, mi main Para ser exactos Y bueno, a ver, porque anoche no se está dando muy bien Estamos perdiendo muchas partidas Pero bueno, digo yo que alguna reventaremos Le metemos todas las pegatas, de que si, le robo vida ahí A chorro, a chorro, venga va, venga va Voy pegando pegatas aquí, como si no me lo hubiera mañana Vale, me voy a poner aquí un poquito de escudo Madre mía Madre mía Madre mía Me pongo todas las defensas posibles Y por poner, y aguanto Porque estoy hecho un machote Aguantado ahí Un focus hardcore, eh Un like por ese focus enemigo Bueno, aquí se llevan ya las pegaticas Vamos a seguir pegándole unas buenas pegatas Muertísimo Ya le pongo pegatas hasta el pobre bicho de la bruja esta Bueno, la sacerdote Muertísima Bien Hombre, mira, no sé qué nos ha robado la bandera Vamos a hacerle una visit Vamos a robarle aquí todo el alma Vale, bien Devolvemos bandera Sí señor Y nos vamos a cargar al señor Druya también Why not Muy bien Parece que estamos controlando Eso está bien Le metemos ahí pegatas Que no se diga Que no se diga que pegateamos mal Madre mía Estamos muertos Se ha comido ahí todo Muertísimo Siguiente Vamos Siguiente para bingo Bueno, ya todas las pegatas O sea que tenía que estar muy muy muerto Más o menos como nosotros Porque nos están metiendo aquí un focus Y ahora no tengo para salgarme Mis cosas Nada No pasa nada Uso piedra Venga señor mago inteligente Que va el de héroe Hala, muerto Por inteligente Querérmela ahí Jugar a mí Tú, tira para allá Uy, una culita ahí Qué buena Otra ahí Venga Pegateamos a todos Eso es un brujo realmente en esencia Una aflicción más Básicamente es ir pegándole a todos pegatas Como si no hubiera un mañana Y que mueran todos Entre terribles sufrimientos Ahí está nuestro amigo el mago Graciosillo Que nos ha matado antes ahí Persiguiéndonos Mientras nos persiguió el otro también Casi hay un héroe Se la vamos a devolver Sí, 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 sí Muertísima Muertísima Y lo sabes De hecho Porque no puedo Si no Ya tenía un portalito aquí puesto Voy a crear unas piedras De salud Por si acaso Estamos ya hasta campeando el cementerio Eso está genial Pero bueno Hay un rogue por aquí Sí Venga Aquí coge segunda bandera Voy a hacer Voy a cogerla yo Vale Ya que mis compañeros Parece que tengan vergüenza Pues ya la cojo yo Si no la cogen ellos Ya la han pillado un compañero Bien Están pegando ahí duro Yo creo Bueno Vamos a escoltar a bandera Vamos a ir aquí con el compi Vamos a destrozarlo vivo Muertísimo Venga Muerto Bien Estupendo Bien Vamos a defender una bandera Y la vamos defendiendo bien Aquí a muerte con ella Venga Tú sigue Sigue que te defendemos Voy a pillar montura Porque ya es guerrero Y podéis ir dando soltitos de esos Yo no Bueno aquí lo van a destrozar vivo Bueno aquí lo van a destrozar vivo Venga Y vamos con un 2-1-38 No está nada mal Nos hemos cargado a dos Nos han matado una vez Y 38 asistencias Eso es lo bueno que tienen las pegatas Gente que Madre mía Asistencias No nos gana nadie Porque vamos a ir haciendo mucho daño a todo el mundo Entonces Siempre vamos a secarnos Asistencia Vamos ahí Píllatelo tú Lógicamente no lo vamos a pillar nosotros Lleva ya la bandera Quiero poner portal Metemos Bueno ahí Voy a poner aquí portal Me ha apetecido Me ha apetecido ahí Fíjate Cómo queda de guapo tío Madre mía Si es que eso solo daba ya para miniatura Eso ya daba para miniatura Venga Sacamos a nuestro lobo Y vamos a la acción Que quiero sacarme muertes Quiero honor familia Para la última pieza Que me falta del equipo Que es el anillo Que solo me falta un anillo Y aire full Madre mía Qué calor hace gente Qué calor Mortísimo Venga Pues es que también Mis compañeros son tan bestias Que como matan tan radical Fijaos que es Tocarle en mis pegatinas Morir Y a los dos segundos morir Por ataques común De todos mis compañeros Que vamos Nos estamos haciendo un cromo Ese mío Yo creo que ese va a contar como mío Llamarme loco Pero ese ha contado como mío No 2, 1, 50 No está mal Vamos a ir repartiendo Pegatinillas Vamos a tener una buena ahí Me da algo Que no sé por qué Me da que me he quedado solo Solo solísimo Este no sé por qué Bando saltitos En la montura Cual pollo sin cabeza Que por mí genial Pero No sé Llámame loco Pero vamos Venga va Y este poseer La mata Ya os lo he dicho Tengo ya En eso menos El daño Y todo calculado Madre mía Si es que Los revientan tan rápido Que no puedo llegar Ni a Ni a echar el combo Venga otra pegata No, no, no Muertísimo Palisote Palisote Pelmazote Y no está mal 2, 1, 61 Madre mía Me habían dicho Que habían pocas asistencias Venga va Más asistencia Venga Que he hecho pocas Bueno ahí Venga ahí Mola Mola Madre mía Este es que ya Les hemos metido Tanto que Esa creo que ha contado Como mía Si 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 Eso si Venga Madre mía 64 asistencias Familia Que se dice pronto Ese se está pegando Con mi diablillo De verdad Tío Vale Le meto una pegatina Tío Por pegar mi diablillo Sabéis Vamos a meter Un poseer rico Vamos a meter otra vez El poseer Ahí Venga Muertísimo Tipo Como ha matado Vaya Focus Miren Resucitan No cuenta la muerte ¿Qué pasa Somago? Y GG Ahí lo tenéis Un 2 268 Dos muertes A favor nuestra Dos muertes En contra Y 68 asistencias Ven Madre mía Doscientos Dos cuarenta y un mil No lo son Casi 24 millones de daño Una burradísima Un daño total Brutal Una sanación Igualmente brutal Fijaos que 666 Apocalipsis Y bueno Una buena partida Yo creo que sí Una buena BG Les hemos dado una pariza A la alianza Que eso bueno Siempre se agradece Siendo horda Y llevando una racha Como yo llevaba De bastantes perdidas Así que como siempre Si deis like Compartís O suscribís Lo agradezco Un besito muy fuerte Para todos Y os veo El próximo día Con más Y mejor Go Un besazo Un besazo